Una luz de esperanza para que la libertad finalmente cuente con una nueva draga. Al parecer la reunión que las autoridades de la región sostuvieron con el Ministro de Transportes y Comunicaciones dio sus frutos, pues este documento emitido por el Fonafe se acordó realizar los estudios para financiar la compra de una draga. Y ahí se quedó muy claro de la disponibilidad del Ministerio de Transporte de la adquisición de una draga, que no es solamente para la región la libertad en recuperar sus playas, desarrollar el puerto de Salaberry, sino para todos los puertos del Perú. Y dijo bien claro el Ministro que el día 23 tenemos directorio de Fonafe y ahí vamos a aprobar e instruir a ENAPU para que empiece a actualizar el código ESLIP que data del año 2008. Y ni bien tenemos ese acuerdo, se los estaremos dando a conocer al presidente regional, fue lo que nos dijeron. Según el secretario del Sindicato de Trabajadores del puerto de Salaberry, José Cabrera, este oficio permitirá que los técnicos de ENAPU realicen los estudios y reactualicen el código ESLIP. Ello tardaría unos meses, pero se estima que los primeros meses del 2013 iniciaría la convocatoria para la licitación internacional. Esos dos requisitos son fundamentales para que ENAPU en los primeros meses del año 2013 pueda licitar una draga, y esto será una licitación a nivel internacional. Y quienes ofrezcan los mejores tiempos y los mejores precios, seguramente que serán los que ganan esta licitación. Y los países constructores de draga, sean chinos, italianos, belgas, alemanes u holandeses, que crean que pueden cumplir con estos requerimientos de especificaciones técnicas que les va a demandar el código ESLIP, se presentarán en ella, y que ojalá sea lo más pronto y que gane quien cumpla con todo ello. Los 60 millones de soles que fueron revertidos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá aprobarse en la Comisión de Presupuesto del Congreso para ser utilizado en la adquisición de la draga. El dinero que faltaría sería asumido por el Ministerio de Transportes, según lo dicho en la reunión. Claro, el ministro nos dijo claramente que esos 60 millones de soles son una base para la licitación. Y si la draga, le hemos tomado las palabras al ministro, dijo así claramente, si la draga cuenta 120, 140, hasta 180 millones de soles, la diferencia lo pondrá el sector. ¿Cuál es el sector? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones.